Las imágenes de Adabel Guerrero, imágenes hot que las llevarán a separarse. Miren el gran que tenemos atrás. Ay, ayer fue una obra. Le dije a Sofía Pachano, sí, y a Mika Básquez, no se lo ven que es también. Y habla de esto. ¿Habla de Adabel? Es una pareja, no, habla de una pareja y que por unas imágenes casi se separan. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de Adabel con su compañero de sex. ¿Y él quién es? Lucas Velasco, ¿no lo conoces? Qué bien, Lucas Velasco. Lucas Velasco es actor, estuvo un tiempo viviendo afuera. Da lo mismo, afuera, adentro. Ahora volvió para hacer sex y hubo una situación puntual que contó Adabel cuando nos dio un móvil de que su marido se puso un poco celoso. ¿Este es Diego Ramos? Ese es Diego Ramos. Es bravo, claro, claro. Diego Ramos, bueno, no sé quién es ese porque de costado no lo veo con los rulos, una chica, pero el tema es que el marido de Adabel Guerrero no le gustó nada, así como te lo digo, no le gustó nada en las escenas en sex. Adabel Guerrero con Lucas Velasco que le dijo, ¿esto es necesario? Y sí, mi amor, vos viste esa espalda, tendría que haber dicho. Y sumado a esto le hicieron una nota a Lucas Velasco donde dice, Adabel es una bomba. Todo cierto, nadie mintió. No, no, nadie mintió, entonces le dijimos a Adabel. Pero mirá que te agarren así, mirá que vos actúas en sex y te agarren así. ¿Vos sos celoso? ¿Te pondrías celoso? Sí, yo soy muy tóxico. No, mi amor. ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Yo voy, te mato el perro, te mato... Ay, no, no, Fabián, estás diciendo una barbaridad, no es un buen ejemplo. Para la gente que nos está mirando. Yo no soy referencia de nada. ¿Qué estás diciendo? En su casa no, para buenos ejemplos la tienen a ella. Yo no, yo voy, te mato, te enveneno el perro, tu abuela, tu mamá, te enterro todo, me como la llave y te saco los documentos y te incendio. Te voy a decir aquí, no se saco nada. Pero el tema, bueno, vamos a ver cómo termina. No creo que sea tan tóxico el marido de Adabel.